Estamos casi en el centro de Ciudad Juárez y lo que ven ahí atrás es un lugar tradicional aquí en la frontera pero mucha gente de los Estados Unidos y desde hace muchos años que se han ido de este lugar regresan, nada más a recordar este sabor, les llaman los de tripas de la Bolivia, son tacos de tripitas y vean ustedes todo el día y toda la tarde llega gente a este lugar vamos a conocerlos para que se den cuenta de este extraordinario sabor de unos tacos de más de 58 años de tradición en la frontera de Chihuahua, esto es La Otra Frontera Se les conoce como los de tripas de la Bolivia, los de Don Pancho y es que están en la calle Bolivia, precisamente casi en el centro de Ciudad Juárez a pesar de que el tráfico fluye en este lugar vean ustedes apenas empieza a meter el sol y aquí en la calle Bolivia es como la gente viene a disfrutar los tacos de buenas noches, ¿cómo están? ¿qué tal están? están buenísimos ¿desde cuándo viene aquí a probarlos? es la primera vez ¿de qué los pidió? bien doraditas, con limoncito y su salsita y la salsa está bien rica, no pica ¿y si se aguanta? ¿le da su nombre? Perla pero mira, es que acá estaba muy emocionado comiéndolos de tripitas ¿desde cuándo los quería probar? no, pues nos habían dicho desde hace algunos días, pero hace meses, ¿no? pero hasta ahora se dio ¿y a ver, de qué lo pediste? de tripitas blanditas ¿qué diferencia habrá? ¿blanditas, duras? pues es de gustos, ¿no? a cada quien es de su gusto ¿qué tal están? muy buenos que se vengan a echarse los tacos de tripas muchas gracias suerte, gracias, provecho pues vamos a entrar aquí primero nos encontramos aquí a Jocelyn que está preparando las tortillas a ver Jocelyn, ¿cómo estás? muy bien, aquí calentando tortillas todo el tiempo está así lleno aquí sí, casi siempre los días que está un poquito más calmado son los domingos pero abrimos todos los días y todos los días nos va muy bien y tú estás de este lado aquí preparando las tortillas sí, ahora me toca estar de este lado calentando tortillas voy a entrar ya para que me expliques de las tripitas Jocelyn vamos a entrar aquí al puesto de estas famosas tripitas aquí en la frontera de Chihuahua nos decían 58 años preparando tripitas aquí en la Bolivia en la calle Bolivia ¿cómo estás? bien, gracias a Dios ¿y ustedes? platícame vemos que hay distintos tipos de tripitas este van a ser doraditas o término medio en este comal tenemos blanditas y acá tenemos ya las doraditas a ver, ¿y estas cómo las preparan? aquí hay que estarles dando vuelta y vuelta porque si no se nos queman se nos queman y ya ya no podemos hacer nada ¿y cuántos años tienes preparando tripitas? ¿cuántos años tengo aquí? no me acuerdo pero sí ya todos ya todos te conocen sí, ya son son bien conocidos aquí los taquitos con Don Pancho para que se deje venir la raza aquí los esperamos del lunes a domingo a ver, oye ¿y esos así ya se pueden comer o necesitan más cocimiento? aquí ya se pueden comer así como están así como están también son blanditas ¿y qué te pide más la gente? doraditas a ver, enséñame las doraditas a ver todavía no prepares nada nada más enséñame así el a ver estas son las doraditas esas ya están como chicharrón sí, esas están apenas en su punto ya esas sí les gustan sí, esas sí las doraditas sí las blanditas también, ¿verdad? no las echan de menos pero sí nos piden más doraditas oye, ¿a poco todo el tiempo está así lleno? sí, todo el tiempo está así sí, lleno ¿cuántos kilos de tripitas se hacen por día? pues sí son bastantes sí, son bastantes no pero un promedio oye, ¿hace cuenta? ¿hoy cuántos trajeron? pues es que no se equivale a los botes que salen a los ruedos que arreglan sí entonces entonces dime ¿cuántas órdenes de tacos vendes por día? uy, demasiadas más 240 240 órdenes más o menos unas 240 200 órdenes oye, nos dicen que no nada más es gente de Juárez ¿no? no, viene del paso de todos lados de las cruces de no o sea que los que se fueron a vivir a Estados Unidos regresan regresan, sí regresan por sus tacos ricos tacos aquí es con Pancho a ver, mira prepara nada más un taquito para que vean y luego ya así con desde acá ¿qué viene primero? se calienta la tortilla se va calentando y luego ya la vamos pasando ¿y es una tortilla especial? es tortilla para taco se usa es chica la que se usa tortilla chica para taco sí nada más un taquito para que la gente lo vea ándole blandito dorado ¿cuál está mejor? este que está aquí está muy bueno ahora vamos a ver aquí para que ustedes se den cuenta aquí está la tortilla del otro lado les mostramos cómo sigue llegando gente llegan, se van llegan familias completas niños nos dicen que viene mucha gente de Estados Unidos los paisanos que eran de Juárez y se fueron de México de todos lados dicen que hasta un árabe vino el otro sí ¿qué dijeron los árabes? se fueron bien contentos sí se fueron bien contentos mira aquí le ponemos la tortilla le ponemos tripas sí, hasta truenan ya nomás el limoncito le pone su salsita su cebollita con cilantro limoncito y a comer vamos aquí que nos lo prepares de este lado ahí voy de aquel lado espérame ahí voy afuera vamos a salir de aquí para que ellos continúen con su trabajo y ahorita vamos a ver más personas que están aquí ándale a ver ahora sí dime ¿quiere que le ponga de todo o? como te gustan a ti bien a ver échale poquita salsa a ver dime ¿qué salsa son? este es chile pues verde es del normal este es pico de gallo trae tomate chile cebolla es chile de árbol o sea si está picosa sí esa si está picosa ¿quiere que le pongamos cebollita? como tú quieras tú te lo vas a comer a ver ándele y el limón no puede faltarle el limoncito no se corta ahí con la grasa de la tripa no 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 ¿cómo se lo corta? ahí lo voy a grabar yo ¿cómo se lo corta? a ver oye ¿por qué a todo mundo le dicen así? oye cuñadito y cuñadito mi abuelito nos acostumbró a llamar a los clientes de que cuñadito y cuñadito y así se quedó sí que llegue alguien y cuñadito y cuñadito a todos nos acostumbró a decirles cuñaditos oye entonces vamos a ver este es el de tripa suavecita enséñamelo oye ¿cuándo empezó tu abuelito todo esto? uy empezó desde chiquito primero empezó el papá de mi abuelito y luego ya siguió mi abuelito y ya hasta ahorita sigue el negocio todavía Pancho es tu bisabuelo mi bisabuelo sí Pancho es mi bisabuelo ¿él empezó en esta esquina también? empezaron en aquel lado donde está el del agua y luego compraron al lado y ya fue cuando se instalaron en este en este lado ¿cuánto tienes tú trabajando aquí en los tacos? pues venía más o menos de chiquita y ya hasta ahorita ya vengo a ayudarles ahora sí pero por la escuela y todo eso pues nada más vengo los jueves y domingos a veces entonces ya vemos que aquí ¿de aquel lado quién estás tu mamá o quién es? la de ella es mi mamá ¿o sea que ya toda la familia está aquí? sí es negocio familiar más bien oye ¿qué se siente que te digan que algo que inició tu abuelito ya lo conocen en casi todo el mundo? sí, muy bien la verdad se siente muy bien ¿me imaginaste ver aquí gente que se va a los Estados Unidos y regresa? sí, regresa y llega y que lo conoció y tu abuelito ¿cómo está? no, muy bien gracias a Dios entonces estas son las tripitas de la Bolivia o las tripitas de Don Pancho las tripitas aquí es con Pancho todos son cuñados sí, todos son cuñados a ver, dale una mordita para ver tú ahorita y ahorita ya seguimos para seguir este es el bueno sí a ver, muérdelo ¿qué tal? y si también tú comes siempre aquí los tacos sí, siempre siempre no hay como las tripas entonces esa es la tripita y luego su pico de gallo cebolla pico de gallo cebolla, limón y pues la salsa verde ¿uno pide así o te lo combinan suavecito, tostada? hay mucha gente que lo combina campechano ese que lleva blandita y dorada a ver, vamos a ir a agarrar a entrevistar gente de aquel lado gracias Jocelyn para ser gente invita a la gente Jocelyn en México que sepan que aquí en Juárez están las tripitas de Don Pancho los invitamos aquí los esperamos en la Bolivia y Tlaxcala de lunes a domingo estamos desde las seis hasta las nueve y media la gente que viene de México que allá están acostumbrados a los tacos ¿qué te dicen de los de tripitas? que están muy buenos que se los recomiendan mucho a todos gracias bueno aquí nos dejó ese taquito ahorita agarramos pero vamos a caminar de este lado y ya la vi con sus tacos señor ¿cómo está? buenas noches ¿cuándo viene aquí esto? cuando tengo años ¿cuándo se encendrá viniendo aquí? ¿más de treinta? no unos veinte sí ¿qué es lo que más le gusta a estos tacos? los tripitas granditas y doraditas pero oiga ¿de qué pidió hoy? dorada hoy para dorada además la doradita que va a ser como chicharróncito sí ¿qué le pone a su? pues la salsa lo típico la cebollita el limoncito y vámonos oiga ya ve que en México ahí en el sur todo el mundo come tacos pero dicen que cuando vienen prueban los de aquí aquí se quedan emocionados pero las tripas aquí pero las tripitas aquí tripas nomás aquí en Juárez en este lugar en México no pues en México en México es riquísimo en tacos que no hay en todas las repúblicas son exclusivos y aquí es un exclusivo de tripitas de Juárez y aquí ellos ¿su nombre señor? Héctor muchas gracias se va a tomar ahí mordiéndole su taquito ándale dele su mordidita de Azteca dele su mordida ahí está don Héctor miren ay 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 don Héctor y después de esto a dormir o a caminar un rato para bajar mi vida normal caminar un tanto a mi casa y a dormir ¿en pesados los de tripitas? para mí no si come lo necesario está bien si se pasa pues sí muchas gracias a sus órdenes pues ya lo escucharon y y aquí hay otro cliente miren que está a ver ¿de qué te vas a comer hoy? pues unos taquitos aquí bien sabrosos los mejores taquitos dicen que de tripas en todo el país son los mejores la verdad es que sí yo tengo años viniendo aquí y siempre siempre me han gustado cuando viene gente a visitarte de fuera los traes sí sí siempre dices vámonos a la Bolivia vamos a la Bolivia aquí con los cuñados por unos tacos a ver enséñame ¿qué lo pediste hoy? pues este es un un campechano y trae su salsita verde y con con este cebollita y su y su cilantro nos dicen que el campechano que es duro y suavecito sí exacto los es combinado ¿cuál te gusta más el chicharroncito o el suavecito? no a mí me gustan los dos así combinados la verdad oye ¿y de aquí quedas bien o te caen pesadones? no no caen muy bien la verdad están muy sabrosos y yo se los recomiendo a todos miren unos taquitos de estos ¿cómo te irás a poner? dicen los cuñados muchas gracias 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 a ti suerte y provecho gracias pues ya escucharon miren vamos a verlo ahí le va a dar su mordidita al campechano ay 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 gracias ahí están los tacos de tripitas ¿qué tal están hoy? no están muy buenos ¿de qué lo pediste? a ver enseño no blandito ¿blandito? blandito ¿y qué le pusiste? lleva limón cebolla salsa verde ya lo clásico ¿cuántos te echas de esto? no cuando estaba más joven echaba 7 8 ahorita 4 5 ya le bajé ya no aguanta no ya no ya no ya no es como antes pero oye y nos dicen que bueno aquí siempre vemos gente todo el día pero nos dicen que son los mejores tacos de tripas de México híjole yo creo que sí para mí sí he probado en varios lados Ciudad de México en Chihuahua en Torreón y aquí en la ciudad y siempre que probo uno siempre me imagino si son superiores a estos pero no ¿recuerdas de los de la Bolivia? sí los de la Bolivia son los tacos este definitivos ¿no? de aquí de la ciudad todo juarense debe comer tacos de tripita de la Bolivia oye cuando viene gente a visitarte ¿los traes? depende ya ve que los tacos de tripa varían gusto hay mucha gente que no lo disfruta tanto pero si si te gustan los tacos de tripa yo creo que definitivamente los tacos de la Bolivia te podrían interesar ¿es tu nombre? Ricardo Pérez Ricardo dale la mordidita ya para dejarte comer la otra orden ahí está Ricardo muchas gracias provecho ahí es como está la gente comiendo sus taquitos ¿qué pasó ya? ¿ya tienen sus tacos o qué? ya nos asustamos de uno en uno a ver aquí mira ya se puso de buen diente mírelo oye ¿y de qué pediste hoy? me vieron con hambre uno campechano acá mitad doradito mitad blandita tiernita y bien preparadito ¿cómo tienes viniendo estos tacos? híjole ¿qué será? yo creo que por lo menos unos 10, 15 años no sé cuánto tiempo lleven pero ya llevamos ratito ¿has probado tacos? es un clásico hay que venir ¿has probado tacos de tripitas más ricos que estos? no yo creo que no hay otros muy buenos pero tripitas es venir aquí si queremos algo bueno es venir aquí ¿has tu nombre? Joel a ver Joel ni modo te vamos a a ver cómo te echas el campechano ahí está Joel miren no hay mejores tacos que los de la Bolivia dicen ¿sabes la gente que venga a Juárez? sin problema sí sin problema lo recomiendo gracias ahí está Joel dicen que ellos de uno por uno y allá se fueron a formar todos con su refresco pero ahora sí vamos a acercarnos del lado de donde llegan los clientes para que vean ustedes aquí están los clientes ellos llegan se encuentran aquí a Joel imponiendo las tortillas dice acordándose de su abuelito y de su bisabuelo don Pancho y acá miren están las ya se acabaron estos ¿va? ahí vienen los buenos y aquí están otros miren y estas son las doraditas ahí van miren ahí van las tripas yo que estoy de rechilar porque me van a tomar no, no contestes no, por favor dos cantitos Estas van a ser blanditas Blanditas Las doraditas ya salieron Unas blanditas Ya vienes por tu segunda orden La cuarta ¿Y por qué pides la blandita? A ver, enséñame ¿Qué le estás poniendo? El limón no se corta ahí con la... ¿Perdón? No se corta ahí el limón con la grasita Pues es para cortarlo, ¿no? Para que no sepa más rico Órale, gracias Y miren, así está todo el tiempo Toda la gente llegando aquí a los tacos De tripitas En la calle Bolivia Señor, ¿cómo estamos? Buenas noches ¿Perdón? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, oiga, bien Aquí queriendo... Por los de tripitas Exacto ¿Cuántos años tiene viniendo? Es lo que le estaba preguntando yo Por el señor que empezó aquí Lo conocí desde que estaba allá ¿Más de 50 entonces? Sí señor, señor, sí Y regresa porque le gusta todo Exacto Exacto ¿Algún lugar donde haya tripitas más ricas? No, en ninguna parte En ninguna parte Aquí de la Bolivia de un pan Y yo aquí traje amigos que ya murieron ¿Estás todas pan? Yo sigo vivo todavía Y sigues pegándole a las tripitas Exacto, sí Muchas gracias, me da su nombre Rafael Álvarez Rafael, ¿y de qué los piden? Doraditas Aparte, vengo de Manteca, California ¿Vienes de California? Manteca Pero vivió aquí en Juárez Claro Cada vez que regresa a los tacos Exacto Ella es mi sobrina, mire Se lo voy corriendo Oiga señor ¿Y ahí hay tacos como estos en California? No Se lo digo de Sí, no, no ¿Para qué? Y entonces cada vez que vienen a la frontera Que dicen me voy a la Bolivia a los tacos Pues aquí hay Mi suegra aquí vivía Aquí vive pues Y no pueden faltar Exacto Por eso le digo que yo conocí a Pancho desde que estaba allá Y lo voy a salir aquí Y a los hijos, los nietos, los bisnietos Y yo cada vez que vengo pregunto por Pancho Porque pues lo conocí bien Se quedó el sabor, ¿no? Toda la vida Y también le dicen cuando llega cuñado ¿Cuándo? Aquí le dicen cuñado a todos Él decía cuñado a todos Dice cuñado a todos Y yo le voy a dar salud Muchas gracias, Rafael Gracias Pues ya lo escuché Ay, aquí está la niña ¿De qué te lo preparaste? A ver, enséñame más el taquito Pues de tripitas, pero doradas ¿Te gustan estas o las suaves? No, las doradas ¿Vienes viniendo aquí al hotel? No, no seas ingrato No preguntes eso Que viene de California Que conoció al... Y me dice ¿Me vas a ir a las tripas al negocio? Y ahorita lo llevo No, pues ya lleva como seis órdenes Lleva seis órdenes, exactamente Mucha suerte, gracias, provecho Gracias Gracias, don Rafael Que les va bien, suerte Y dígale algo a la gente de México Sobre estos tacos de Juárez Es cierto Que no se olviden de las raíces Que cada vez que vengan a Juárez, ¿a dónde? Aquellos de Grecia Quitaron nuestras costumbres Quitaron todo Gracias Ya nada más Va a gustar a comer Pide tripas allá Las pican para Lo más chiquito que puedan Oye, revuelto de todo Ya ni saben No, exacto Gracias Insisten, mire Miren, aquí están los jovenazos Gracias Suerte Pues ya lo escucharon, mire Y así es como Se hace la fila para la salsita Hoy es de uno por uno Pero ya llevas como unas cuatro órdenes Llevamos unos Cuatro Este es el cuatro y cinco Cuatro y cinco Y todavía aguanta Sí, yo creo que sí Sí, sí le damos Hija Yo creo que sí ha completado A ver, hija Gracias Pues ya los vieron aquí todos Siguen Ahí está el señor Miren Como que se está esperando Que se le baje para Otra ronda Sí, a ver ¿Y tú ya cuántos llevas? Ya cinco Sí, ya Me decías que aguantabas cuatro No, ese es para mi récord Gracias Pues ahí están, mire Esto es lo que Sucede aquí en la calle Bolivia Cerca del centro de Ciudad Juárez Siguen circulando los vehículos La gente sigue llegando Son los tacos de Don Pancho Los de Buche de la Bolivia Señor ¿Cuántos años tiene viniendo? Ah, yo Nací aquí en Nicolón Hidalgo Hasta los catorce me cambié Al Infonevit San Lorenzo Pero aquí tengo Viniendo Por decir Cada Cada quince Cada quince días Viniendo Cada quince días Come tacos de tripitas De la Bolivia Oh, sí Pues es tradicional Sí ¿Probó tacos De tripitas más ricos En algún otro lugar? No Estos son los únicos Bueno, a mi parecer ¿Y de qué los va a pedir? Dorados y blanditos ¿No es su nombre? Antonio Álvarez Gracias Provecho Pues vamos Adelante Don Antonio Pídale Que luego se acaban No se acaban Acá sigue la vuelta Mira Oye, ¿y ahora ¿De qué pediste? Campechanito Pues hace rato Traías de los otros No, tiernitos Pero ahora es campechano ¿Y a cuántos llevan? Estos son los sextos Seis ¿Te falta otra orden? Otros cuatro y ya Provecho Acá mira ¿Qué le vas a poner al taco? Este es un campechano No, pues sí Cebollita y salsita Limón Poquita sal ¿Y si la aguantan así? Híjole pues Hay que, claro Provecho, eh Provecho Pues aquí miren Vean cómo La gente se sigue formando Y llegan Y llegan Vamos a entrar aquí Una vez más A la cocina Y dijo Que pedía Su blandita Campechano Y que la otra Se aguanta Sí, digo Aguanto para otra orden Si se las acaba Las vamos a repartir Sí, las vamos a compartir Las tres Las tres, sí Las tres las vamos a compartir Gracias, pues ahí está Esta es la imagen Oye, invita a la gente De México Que cuando venga a Juárez ¿Dónde tiene que venir? Cuando vengan a Juárez Gente de México De toda la República Aquí es con Pancho En Ciudad Juárez, Chihuahua Los esperamos Con mucho gusto Les atendemos Con mucho gusto Los mejores tacos De tripita del país Los mejores tacos De Juárez Aquí Aquí es con Pancho Esquina, Bolivia Y Tlaxcala Hola, muchas gracias Pues ahí está la imagen Para que vean Estas son las tripitas Para que vean Que no es cuento Pura tripa De rastro Oye, nos decía Ahorita un señor Que viene de California Y que allá se las pican Chiquititita Para que no les sepan Para que no les sepan Es que allá las hacen Diferente Y nosotros las echamos Así como están Un triponón Sí, no las cortamos Pues mejor vendemos puré Muchas gracias Hasta luego Pues ahí está la imagen Y ya van a terminar A ver, yo se leen La invitación A la gente de México Los esperamos Aquí en Ciudad Juárez En los tacos De Don Pancho Aquí nos esperamos De lunes a domingo Ya se la saben Gracias Ándale Que les vaya muy bien Pues ahí está Y la imagen De los clientes Que siguen llegando Y los que Llevan cuatro o cinco vueltas Aquí Y siguen pidiendo Y los que vienen De los Estados Unidos Como Don Rafael Que nos decía Viene de California Y lo que él hace Cada vez que llega A la frontera Venía a los tacos De la Bolivia Vean ustedes Parte del interior Donde la gente Ay, ay, ay A ver Déjenme ver esos taquitos Nada más Los puros taquitos ¿De qué los pedí? De tripa Que es doradito ¿Qué es doradito? Blandita ¿Cuántos te vas a comer? No, pues cuatro Cuatro Gracias, eh Pues ahí está Esa es la imagen Los tacos de La Bolivia De Don Pancho En Ciudad Juárez Acá en la frontera De Chihuahua Estos tacos Que se han hecho famosos A nivel mundial Y nos decían Que Los más ricos De tripas En el país Están aquí En la frontera De Chihuahua Gente que viene De los Estados Unidos Han venido Árabes Chinos Y dicen que Todos se van Muy contentos De lo que prueban En este lugar Los tacos De tripitas De Don Pancho Los de la Bolivia Esto es La otra frontera ande ¿Qué tal qué tal? Tres �ímenes Andas Dime Ahora Nota Last Timo Fort 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 Fort